Precisamente el cuadro financiero del país es lo que según el exsecretario de prensa de la Fortaleza lo llevó a presentar su candidatura a la Cámara de Representantes. El momento histórico que vivimos va a llevar a que los funcionarios que estemos en posiciones como esa el cuaternio que viene, tengamos que tomar decisiones que van a impactar nuestras próximas generaciones. La encomienda de recuperación que va a tener el próximo gobierno es una histórica. Y yo quiero ser parte de esa delegación del Partido Popular de la Cámara de Representantes que va a tener en sus manos decidir aspectos que van a impactar positiva o negativamente a la gente. Ortiz dividió sus prioridades en dos temas, la educación y la seguridad pública. Hay que atemperar a los tiempos las herramientas de investigación criminal que tiene la policía. Me parece que hay que mirar el Departamento de Justicia, cómo podemos hacerlos más flexibles a las nuevas tendencias que hay que investigar como investigación criminal. Me parece que hay que mirar el Instituto de Ciencias Forenses y los recursos que tiene para darle más herramientas tecnológicas para el esclarecimiento de casos, entre otras cosas. Además, me parece que el tema de la educación es bien importante. Ese es otro de los temas que me interesa. Está vinculado con el área de seguridad pública porque en la medida que le demos más oportunidades a los jóvenes los sacamos del crimen. Y yo creo que en el tema de educación, yo soy un estudiante de escuela pública toda mi vida. Por lo tanto, sé las virtudes que tiene el sistema y los problemas que tiene el sistema. Por último, el aspirante primarista, un escaño por acumulación, aseguró que su partido cuenta con el mejor candidato a la gobernación y que él está preparado para ser parte de ese equipo. He trabajado muy de cerca con David. Cuando él fue secretario de Estado, y yo como secretario de Prensa Primaria y después secretario de Asuntos Públicos, trabajamos muy de cerca muchos proyectos, de los que él estableció en el Departamento de Estado. David es una persona que tiene una capacidad inmensa de poder unir sectores. Y eso precisamente es lo que necesita Puerto Rico en este momento. Necesita un gobierno que pueda tener la capacidad de trabajar con distintos sectores cívicos, comerciantes, incluso sectores políticos distintos al que tiene el gobierno. Para Noticias UL12, Manuel Valentín y Luis Joel Eymat.